Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Muchas gracias por acompañarme en un vídeo más. Soy Francis, es un placer estar con vosotros y que me sigáis y me acompañéis. Hoy os traigo este cuadrito que tenéis aquí, este bonito atardecer, bonito y cálido atardecer, con esas típicas tonalidades de las puestas de sol, moviéndonos en la zona cálida del círculo cromático. Como ya habéis visto al principio del vídeo, los colores que voy a utilizar son el, bueno como siempre, el blanco, el amarillo medio, el amarillo cadmio, el rojo medio, la sombra tostada y el azul de sebres. Bien, vamos primero con la zona inferior del cielo. Para ello utilizo el amarillo medio y lo rebajo con blanco, ¿vale? La zona inferior será en la que va a estar pintado posteriormente, ya lo veréis después, el sol, será donde el sol se ponga, bueno, lo estáis viendo aquí claramente. Así que esa zona, digamos que va a haber un, un aura de luz, tanto en la zona, en la zona superior de, por encima del, del sol y en la zona inferior, ¿vale? Aquí lo podéis ver, de las montañas, ¿vale? Va a ser un cuadro, como veis, que tiene mucho contraste entre las zonas, de las zonas claras, que son las centrales y las oscuras, que son las superiores y las inferiores. Ya veis, ya veis como poco a poco voy pintando esa zona inferior. He comenzado con el amarillo medio, posteriormente incluso lo voy a aclarar más, ¿vale? Porque lo que voy a hacer es directamente sobre el lienzo, mezclar, mezclar los colores, como siempre hago. Así que posteriormente volveré sobre esa zona central, esta en la que está el sol, que ya veis que, que está muy iluminada, ¿vale? De momento voy, pues eso, voy añadiendo los tonos amarillos, he pasado del amarillo medio rebajado con blanco al amarillo medio, posteriormente añado el amarillo cadmio, ¿vale? Tanto en las, en la, en la zona superior como en los laterales. Después el rojo, el rojo lo voy a utilizar pues para obtener el naranja, obviamente, mezclarlo con el amarillo, ¿vale? Lo mezclo un poco en la paleta y termino de mezclar sobre el lienzo. ¿Vale? Todo con tonos, tonos anaranjados, rojizos y con trazos horizontales. Con este pincel de, es un pincel plano tipo lengua de gato, ¿vale? Que me permite, es de un tamaño medio, me permite tanto dar grandes trazos de izquierda a derecha como si lo giro pues es su forma plana, posteriormente me va a permitir hacer trazos más, más finos, más delgados, ¿vale? Vamos moviendo el pincel como siempre y lo vamos adaptando a nuestras necesidades. Bien, aquí veis que voy a resaltar un poco más esa zona donde va a ir el sol, ¿vale? No importa si la he cubierto un poco con esos tonos naranjas, puesto que lo bueno que tiene el óleo es que siempre está húmedo, tarda mucho en secar y entonces pues siempre vamos a poder hacer mezclas durante, mientras estamos pintando el cuadro y vamos a poder rectificar y modificar esos colores. ¿Vale? Ya veis con esos trazos horizontales como voy pintando esas nubes más claras, incluso me ayudo del blanco para resaltar aún más esa zona central que va a tender mucho al color blanco. Luego vais a ver cómo el sol, prácticamente lo voy a pintar con blanco, voy a utilizar solo blanco, lo que pasa es que como se va a mezclar con los tonos amarillos que ya están en el cuadro pues va a quedar un tono, un blanco amarillento, muy claro, muy luminoso. El sol al final es luz y la luz es blanca. Luego, bueno, depende de la temperatura que haya en la atmósfera, de diferentes factores del polvo en suspensión, de la calima, pues ya vemos el sol más más amarillo o más tirando hacia el blanco. ¿Vale? Este tipo de atardeceres tan rojizos pues suelen ocurrir en verano cuando la temperatura es más elevada y se resalta mucho cuando hay polvo en suspensión. Aquí en España pasa mucho lo de la calima, que es polvo del desierto del Sáhara. ¿Vale? Se cubre toda la atmósfera de ese polvo y unido a la temperatura pues a veces incluso se llega a poder percibir, yo tengo alguna foto bastante espectacular, la verdad, se llega incluso a percibir la circunferencia del sol. Incluso se ven manchas solares. Ya veis como voy pintando el cielo de abajo arriba, pasando de los tonos amarillos, naranjas, rojos, cobrizos. Este color cobrizo lo he conseguido, ya habéis visto, mezclando el rojo y oscureciéndolo con la sombra tostada. ¿Vale? Que es un color. La sombra tostada viene muy bien para pintar atardeceres así tan coloridos y llamativos. Voy oscureciendo esta zona izquierda, también la derecha. Lo que voy a hacer es eso. Rodear esa zona central. Ya la veis aquí, en el cuadro terminado. Como esta zona está rodeada de oscuridad, digamos. Ahora vamos con la zona superior. ¿Vale? Veis que estoy marcando mucho ese azul de sebres. Esto no va a quedar así. Bueno, ya habéis visto, veréis que ese azul que estáis viendo, aquí prácticamente no lo veis. Lo que estoy haciendo es aplicarlo sobre el lizo, pero para añadir ahora tonos rojizos y cobrizos y cobrizos y conseguir el color púrpura para la zona superior. ¿Vale? Podéis conseguir ese púrpura en el lienzo y luego aplicarlo. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta mezclar mucho directamente sobre la obra. ¿Vale? Una cosa importante cuando añadáis el azul en una puesta de sol, si lo vais a añadir, digamos que en una puesta de sol la zona inferior es cálida, pero si sigues mirando en una puesta de sol, si sigues mirando hacia arriba, dependiendo de cómo esté el sol de alto, ¿no? Al final, la zona de arriba sigue teniendo los tonos azules del cielo, más atenuados, ¿verdad? ¿Vale? Entonces en un cuadro si vais a añadir el azul, aquí el azul prácticamente no se va a ver porque lo que se va a quedar es en púrpura, pero bueno, si añadimos el azul tenemos que tener cuidado de hacerlo cuando toca. Es decir, respetando el círculo cromático. ¿Vale? Los tonos azules para conseguir el púrpura, pues tenemos que añadirlos cuando ya hemos llegado a los rojizos. El rojo con el azul ya sabéis que es el morado o el púrpura. Si pintamos y añadimos azules cuando estamos todavía en la zona cálida, o en la zona amarilla, pues corremos el riesgo de que os aparezcan tonos verdes, puesto que el amarillo y el azul nos dan el verde. ¿Vale? Como si añadiésemos azul. Si empezásemos a añadir azul por aquí, ahora va a salir púrpura, pues vamos a tener el peligro de conseguir tonos verdosos ahí que no queremos. ¿Vale? Entonces, ya os digo que hay que respetar lo que es el círculo cromático. Vamos a tener el amarillo. Mezclamos con rojo y naranja. Y vamos a los rojizos. ¿Vale? Luego añadimos el azul y llegamos a los tonos púrpuras o morados. ¿Vale? En este caso un púrpura muy oscuro. Ya veis como el azul ese tan marcado, el azul de sebres que he añadido antes, pues ya no destaca nada. ¡Gracias por ver el video! Ahora oscurezco un poco más esas nubes que rodean la zona luminosa del cielo. Igual con los tonos cobrizos, utilizando la sombra tostada. Mezclándola con el rojo. Y con esos trazos horizontales con los que estamos pintando todo el cuadro. Veis que pinto nubes más oscuras. Que posteriormente lo que voy a hacer es aclarar la zona inferior de esas nubes. Como si la luz la luz de abajo, estoy llegando a las nubes en su zona inferior. ¿Vale? Para conseguir volumen y resaltar esas nubes. ¡Gracias! 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 Aquí aclaro esas nubes oscuras que he pintado alrededor de la zona luminosa. Pues aclaro la zona inferior. Ya veis cómo van apareciendo. ¿vale? veis que reciben la luz reciben la luz de de la zona de abajo que es donde está el sol obviamente ¿vale? ¿vale? volveré sobre el cielo al final del cuadro pero bueno ahora que tenemos el cielo prácticamente planteado vamos con el sol ¿veis? como cojo blanco prácticamente solo blanco y lo añado sobre el lienzo ¿vale? veis como consigo pintar un círculo solo con unos pocos trazos horizontales ni siquiera he hecho la forma para pintar un círculo ¿vale? justo justo pegado al sol en la zona más cercana continuando con ese blanco pinto unos trazos para aclarar aún más esa zona donde está el sol voy a aumentar su luminosidad ahora estoy utilizando un pincel un poco más pequeño ¿vale? que el de antes vamos pintando esos trazos horizontales y vamos aclarando pues esa zona donde hemos pintado nuestro sol y vamos a pintar y vamos a pintar Amén. 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 Una vez que tenemos el cielo prácticamente terminado ya os he dicho que volveré sobre él pues vamos con la zona inferior la zona inferior ya veis que van a ser una serie de montañas en las que voy a jugar con con la con la luz para conseguir distancia y lejanía ya veis que va a haber como tres líneas de montañas la que está en primer plano, la más oscura luego otra más clara y más clara según nos acercamos hacia el sol pero la voy a pintar de lejos a cerca comienzo pintando la más cercana lo único que estoy haciendo ahora es plantearla la más cercana al sol con un tono claro al final los mismos tonos aranjados que tiene el cielo aquí en las montañas vamos a jugar algo más con la sombra tostada y procurando siempre dejar esta zona este círculo central mucho más claro que en las zonas laterales inferiores así conseguimos resaltar esa luz del sol y la verdad es que conseguimos se puede conseguir efectos chulos en pintura jugando con como siempre os digo jugando con las luces y con las sombras que es el secreto de la pintura al final al final Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.